El presidente Fujimori ¿Está siendo muy fuerte con sus palabras, con sus adjetivos o crees que calza bien la figura de guerrillero? Bueno, yo creo que todos conocen realmente el pasado. Y bueno, yo digo pasado, pero finalmente el mostrar la bandera del M-19 en un evento ya siendo presidente denota que jamás uno deja de ser lo que fue en su momento. Y lo que busca también el presidente Fujimori a través de estas memorias es contar la historia, cómo se vivió y cómo además él tuvo la oportunidad de participar. Yo creo que en el Perú hay un sector de izquierda y un sector de caviares que no le perdonan al presidente Fujimori las grandes obras y la pacificación que logró el país. Tal es así que por borrar cualquier situación o cualquier obra positiva son capaces de reinventar la historia y eso es lo que intentan hacer cada día. ¿Por qué crees que ese sector que has mencionado tiene este antifujimorismo al fin y al cabo? Porque en las encuestas o mejor dicho en las elecciones pasadas y en las últimas vemos que quien termina ganándole a fuerza popular pasa de casi tener 10% a superarlo en la segunda vuelta. Mira aquí queda claro que ellos son capaces de pegar mocos con babas con tal de que su objetivo sea primero y además vemos que están super bien ubicados dentro de diferentes instituciones públicas que les permite a ellos seguir no solo defendiendo ideología porque yo creo que ellos han demostrado que esto es cuestión simplemente de permanencia. De trabajar en conjunto con tal de que cada uno pueda seguir manteniendo sus consultorías, en que cada uno pueda seguir teniendo los espacios de poder a través de un medio de comunicación, a través de las redes sociales o a través de la institución que se encuentren. Y para mí es lamentable porque claro yo tengo 29 años como joven no viví exactamente lo que vivieron mis padres, mi papá fue militar y también le tocó combatir este monstruo que ha sido el terrorismo como para que alguien venga a decirte que hubo un conflicto interno o que alguien vino a decirte que el Estado se enfrentó a las personas que sufrían de racismo como es lo que han querido deslindar en su momento. Yo creo que no podemos justificar la miseria, la enfermedad que pueda tener un terrorista para cribillar inocentes, para asistir a un pueblo y destruirlos si es que no comulgan con la idea que ellos tienen. De ninguna manera podemos justificar ello y mucho menos permitir que el Estado intente poner o poner un sol o lo que fuese para que esto se crea así. Bueno, como es típico de las redes sociales, imagino que el expresidente Alberto Fujimori perfectamente, cuando subo un video hay reacciones que puede que justamente calcen en el sector que tú has mencionado. Vamos a ver algunas de las reacciones ante este video donde habla de las FARC, ¿no? Dice, quien administre esta cuenta debería tener el criterio de no tocar el tema del terrorismo en Colombia. Dice, considerando que Alberto Fujimori y su camarada Montesinos le vendieron armas a las FARC, como bien han señalado múltiples presidentes colombianos. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que dice? Me da muchísima gracia porque cada vez que se expone una obra del presidente Fujimori sale un contraataque. Pero lo raro es que si el presidente Fujimori no sabía nada, por ejemplo, de la captura de Bimael Guzmán, si jamás combatió el terrorismo, ¿cómo es que sí le vendía armas entonces? ¿Cómo es que se creó ese misterio, por ejemplo, del avión y la droga que él ya también salió a exponer? Y los invito a visitar el canal de YouTube del presidente Fujimori en donde está exponiendo justamente la verdad de diferentes hechos que cuando él ha estado en prisión han aprovechado muy bien para poder generar un nuevo discurso. Y yo, nuevamente, como he dicho, los jóvenes no se dejen engañar. Hoy van a tener la posibilidad de poder escuchar de la principal fuente la verdad. Y sobre todo creo que hay que preguntarle a nuestros padres, ¿no? Hay que preguntarle a nuestros padres si realmente caminaban por las calles asustados porque detonaban bombas, si es que realmente existieron o no los terroristas, si es que habían toques de queda porque estos criminales asesinaban a diestra y siniestra. Si existió eso o no existió eso, yo creo que ni la izquierda ni los caviares van a poder borrar lo que realmente vivieron los nuestros. Antes de entrar al oficio que has comunicado, que justamente también es pertinente para lo que estamos hablando, ¿tú has tenido oportunidad de visitar al expresidente Fujimori ahora que está libre? Todavía no. Yo, sí, la última vez que conversé con él es justamente el día que lo liberaron. Todavía no he podido visitarlo. Yo creo que también ha sido un poco de tiempo para que él pueda pasarla con su familia, estar con sus nietas, que ama un montón. Y sobre todo para que también tenga tiempo un poquito de saber cuál es lo que finalmente él quisiera, ¿no? Y ya veo ahora los videos y espero en algún momento también visitarlo. Se le ve que ha recuperado cierto vigor, cierta fuerza, ¿no? Y justamente los sectores que tú mencionas utilizan que pueda comunicarse en redes sociales como una muestra de que tal vez no debería estar libre. Mira, la miseria de este sector es tan grande que ellos disfrutan o disfrutarían de verlo moribundo. Yo creo que no hay mejor remedio que estar con tu familia que poderte levantar y tener al lado a tus hijos, a tus nietos y te da vitalidad. Sin embargo, el cuerpo y los años también pesan. El presidente hace poco ha estado internado justamente porque recordemos que él tuvo un cáncer a la lengua. Y esto evidentemente no es que se cura y nunca más. Lo que se está haciendo ahora y esperemos que los resultados, Dios lo permita, no vaya a ser nuevamente un tema de este. Pero Alberto Fujimori está en libertad y creo que merece hoy gozar de las obras, pero también merece, yo creo que digo, él nació siendo político y hasta el último día de su vida va a ser político. Y eso es algo que tenemos que respetar también. ¿Sigue teniendo participación y gerencia en Fuerza Popular o es simplemente una figura emblemática en el partido? Alberto Fujimori es el líder histórico de Fuerza Popular y lo va a ser siempre. Con él surge justamente este pensamiento fujimorista que hoy muchos abrazamos agradecidos de todo lo que se hizo bien y reconocemos perfectamente qué cosas tenemos que hacer mejor y qué cosas no vamos a repetir. Más allá de eso, la bancada sigue siendo dirigida, en este caso por nuestra lideresa, por los miembros del comité político y por todos los congresistas. Y de cara a las elecciones del 2026, ya en otra oportunidad, te he tenido la oportunidad para la redundancia de conversar con tus correligionarias o con ex congresistas de Fuerza Popular, porque hablábamos de que hay algunas pintas en las carreteras que dicen Chino vuelve, ¿vuelve a la política, digamos, más activamente o va a tener todavía una posición así de comentarios a través de las redes? Bueno, el sentimiento, y obviamente mi opinión personal, aquí no le gustaría que el presidente Fujimori retome las riendas políticas mucho más intensas, como se podría decir, porque él es un hombre de mucho campo, es de mucho caminar, de poca oficina. Sin embargo, nuevamente, él está enfocado en su salud, en su familia, en estar y compartir con sus nietas. Y yo creo que también, con esto que ha pasado hace pocos días, de estar internado... ¿Ya está mejor? Bueno, en realidad, los resultados son los que ha podido indicar la presidenta a través de sus redes sociales. Se está esperando todavía los resultados y creo que ella en su momento también va a poder explicarlo. Bien, la invitamos acá si quiere venir a compartir los resultados. Ahora, tú has presentado este oficio, voy a leer el tuit, dice... He enviado con carácter de urgente un oficio al Ministerio de Cultura, solicitando información y trasladando la preocupación de miles de peruanos por el tipo de películas financiadas por el Estado que estarían distorsionando lo que significó el terrorismo en el Perú. Y es un oficio dirigido a la señora Leslie Urteaga. ¿Qué cosa es lo que le estás pidiendo a la ministra Leslie Urteaga? Bueno, dentro de mi función de fiscalización, lo que se está haciendo es un pedido de información, como lo he hecho antes también por otros temas. Por ejemplo, por el Museo de Pachacamac, no sé si alguien habrá ido, que costó millones de millones, pero más costó las adendas que se hicieron, acuérdense, de Sabladores Solar en ese momento. En este caso, lo curioso, Pancho, no solo son las denuncias de muchas personas que constantemente han enviado a decir, queremos saber, por ejemplo, cuáles han sido los procedimientos, quiénes han sido los jurados, por qué es que se le dio, si es que existe un filtro de lión o no. Porque casualmente, todos se quedan en el mismo círculo. Los mismos que aplauden, los mismos que participan, los mismos que son jurados, finalmente son los mismos que se llevan el premio. Y no es poco dinero. Si bien escuchaba a algunos que decían, es que no se financia toda la película, se hace un aporte y un granito de arena, no importa cuánto sea, pero es dinero del Estado. Entonces, ¿por qué los jóvenes que se encuentran en las universidades, por qué otros directores de repente, con diferente ideología, no han sido merecedores del premio? Si es que no ha habido nada que no sea transparente, pues nos van a responder. Pero hace un momento escuchaba a la Ministra de Cultura, que ha reconocido que se van a ajustar los procedimientos. Qué bueno, qué bueno que vaya a ser así. Porque ella dijo, o anunció, que iban a partir 27 millones de soles este año al cine peruano. Y ya se han dado más de 30, en realidad. Entonces, lo que yo preguntaba, era justamente que me expliquen detalladamente los procedimientos. O sea, ¿cómo es que se participa? Si se va a hacer una película, supongamos, ¿no? Para el tema del terrorismo, no conflicto armado, porque es que no hay jurados que sean miembros de las Fuerzas Armadas, destacados universitarios, guionistas, cineastas, de todos los cintas políticos con la finalidad de tener el mejor producto. Porque finalmente esta película es una película peruana. Y lo que se espera es que pueda participar también en concursos internacionales y más, ¿no? Y más allá de eso, también, lo que escuchaba la Ministra, qué bueno reconocer y condenar la violencia. Porque este tipo al que se le ha dado el premio, para mí es un enfermo. O sea, no se le puede decir otra cosa. Hay un tuit que es bastante macabro, ¿no? Un poco alarmante. Es justamente pertinente con relación a la Fuerza Popular. Dice, tengo un sueño, un intenso deseo, que Kenji degoi a Keiko en el preciso instante en que este le hunde un cuchillo en el hígado al Benjamín de esta estirpe mafiosa y nefasta. Ese es el señor que ha dirigido la película, dos películas ya, acerca del MRTA y luego Ascendir Luminoso. Y como se hace llamar director y guionista, entonces nadie puede increpar sus pensamientos macabros, ¿no? Incentivando a que un hermano asesine a la otra. Yo creo que esto también debería ser evaluado dentro de este jurado que debería garantizar que las personas que están detrás de una película que va a ser expuesta además al público, o sea, al menos cuerda, ¿no? No sea una persona que denote su odio y que lo quiera justificar como libertad de expresión, porque eso de ninguna manera es una libertad de expresión. Eso es un tipo violento que no tiene reparos en emitir sus opiniones. Sus diferencias políticas pueden estar, podemos discrepar, como siempre lo he dicho, pero de ninguna manera llegar a esta miseria como para querer ser aplaudido por sus amigos de siempre, los caviares y los de izquierda, que aquí sí no salen en defensa de la mujer. O sea, aquí no existe mujer alguna que pueda salir un comunicado en la ministra de la mujer indicando, rechazamos rotundamente el que sea ella. A mí me da mucha pena que hoy los ministerios estén siendo copados por estas personas. Yo no creo que haya sido la idea del presidente Fujimori cuando decidió formar el Ministerio de la Mujer en lo que se ha convertido. Son miles, millones de soles que se gastan al año y hasta el día de hoy no tenemos resultados. El índice de violencia hacia la mujer incrementa, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer la violencia sexual hacia niñas, hacia niños, mujeres, incrementa y son millones que se gastan en temas como lo que hemos visto de la ridícula lenguaje inclusivo que se habló en su momento. Y hace poquito veía que el MEF está bien preocupado en generar recursos para el Estado porque nos habla de un déficit. Que empiece a recortar esto, que empiece a recortarle a sus amigos caviares, que empiecen a recortarle las consultorías, que siempre sacan diagnósticos y no tienen ninguna solución. Yo creo que en ese momento que ajustes el gasto público vamos a poder tener resultados. La ministra Leslie Urteaga hace apenas unas semanas se salvó de una censura, luego incluso de ser interpelada, fue un tema totalmente distinto, un tema que era relacionado con macho. ¿Crees que vuelve a pasar por ese mismo escrutinio, por los 100.000 soles que le entregó ese señor el año pasado? Mira, yo no confundo mi posición como congresista, ni intento tampoco abusar de ello, porque he iniciado con el trabajo de fiscalización, no se descarta que se le invite a la Comisión de Cultura, que es en donde debería hacerse. No espero un show de esto, sino concretamente que se solucione. Como ella lo ha dicho, estuvo creo que en RPP indicando que se iban a ajustar los procedimientos, que se iban a evaluar, que iba a ser mucho más transparente para que toda la población pueda participar en caso así lo requiera. Y bueno, qué bueno que ella lo haya tomado así, qué bueno que haya condenado y que se haya dado cuenta que el director a quien se le ha financiado esta película es prácticamente un enfermo que solo piensa en asesinar gente y decir, o de repente parte de una novela. Y en el fondo es ello, ¿no? O sea, esto no está indicando de que vayamos a cortarle la cabeza a través de una censura, no. Sin embargo, si es que dentro de las respuestas... Hay respuestas, no más. Primero, lo que se requiere es que ella pueda emitir la información necesaria al respecto, ¿no? Y después de ello también evaluar, porque se le tienen que dar recomendaciones que solo ella debería implementar y ver la disposición que ella tiene para hacerlo. Y escuchándola sí lo tiene. Así que yo creo que lo que se espera es que cada sol que se gaste del Estado pueda ser gastado eficientemente, como corresponde, pero además que se permita participar a otros. Nuevamente, Pancho, si tú ves, a ese señor no solo se le ha dado financiamiento para esta película, sino que anteriormente se le ha pagado para ser jurado, entre otros dentro del propio Ministerio de Cultura. Entonces, si es que siempre van a hacer lo mismo, no sé qué estaría pasando dentro de que no se le está dando oportunidad o no hay pluralidad en la participación de otros, ¿no? Bien, otro tema que también es pertinente porque eres congresista de la República, que no ha sido de mucho agrado para muchas personas, es el aumento de la función congresal que la mesa directiva ha otorgado a los parlamentarios. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te tomó por sorpresa? Bueno, a mí me tomó por sorpresa porque lo vi igual por los medios de comunicación. Hice las consultas pertinentes y no existe ningún tipo de aumento salarial como se indicó en su momento. Lo que ha habido es una homologación, ajuste, que indican de que se ha hecho durante diferentes mesas directivas al gasto de función, ¿no? Lo que corresponde a nosotros como congresistas, y sí lo digo, es, en medio de la impopularidad que tenemos, es tratar de ser lo más transparente posible para que la población vea, efectivamente, son gastos para funciones, y cumplirlo, ¿no? Porque si vemos en la tele congresistas que se van de viaje o con amigas o con parte del trabajo, yo creo que obviamente desgasta la imagen y nadie querría una situación como esta, ¿no? Entonces, sobre ello, lo único que te puedo indicar es que lo que corresponde es ser mucho más transparente para que la población pueda ver en qué es que se van esos gastos de funciones. Muy bien. Rosángela Barán, congresista de Fuerzas Popular. ¡Gracias!